Buen día de Uruguay Es tu despedida de solteros La viniste a hacer acá Vos sabés que la despedida de solteros Hay que hacerla lejos de casa Lo que pasa en Montevideo queda en Montevideo Bueno y también consultamos A la audiencia porque bueno Ahora nos vas a contar un poco como nació la idea De este Unipersonal Y el público también deja sus impresiones Pero bueno en definitiva un buen día Juan Pablo González dijo Mamá, papá, tío, abuelo, me voy a vivir solo ¿Qué arrancó ahí Juan Pablo? Sí, arrancó la crisis No, no, pero Cuando recién te mudás solo Primero tenés que empezar a hacer Un montón de actividades que no estabas acostumbrado A hacer Hace cuatro años que viví solo todavía me volví a pagar cuentas Soy un despelote ¿Cómo andás para los lavados? ¿Cómo andás para La proveeduría alimenticia? Bueno eso también Además que estoy vigilando bastante por el país Así que abrí mi heladera y te da ganas de llorar Tenés la heladera llena de imanes de delivery Sí, no, sí Nada, es lo único que hay Imanes, agua, cerveza Y hasta ahí Mirá Por la mitad Sí, sí, sí Acá tenemos un clásico El soltero uruguayo Que es ese saché de mostaza Que viene Sí Que viene con unos panchos Que nunca falta Vamos a ver Porque todos fuimos solteros alguna vez Vamos a decir la verdad Solteros dice Victoria Desafío de ir a vivir sola El sueldo Que acá en Uruguay es casi imposible con un solo trabajo Héctor dice El desafío de vivir solo es valerse por sí mismo y distraerse a su gusto Bueno, eso no sé si Distraerse a su gusto no sé si es un desafío Pero bueno Pero está bien Y triple X Sí, los solteros son muy del triple X Ah no, no, es un mensaje anónimo, perdón La vida es un eterno desafío Me fui a vivir solo a los 15 Por razones de estudio Tuve que encarar Y bueno, bien, bien Muy bien Es un gran aprendizaje Qué misterio lo del triple X ¿Se puede mandar mensajes así? Anónimo, triple X Muy bien Triple X y solteros Todo dialoga Está muy bien Bueno, ¿y qué cosas pusiste dentro de este espectáculo? Repasando tu idea y experiencia Yo arrancó a partir de que me fui a vivir solo A partir de que corté una relación Y empecé a escribir sobre esta primera cita constante En la que vive el soltero Porque siempre estás en una entrevista de laburo constante Una cita acá, una cita allá Mintiéndole a la gente Para caer bien No, ocultando algunas cosas Adornando el currículum Adornando el currículum un poquito Hablo del encare Porque Porque Hay que salir a encarar Y yo, por ejemplo, el boliche No puedo encarar No sé, ya tengo 30 años Igual ya está De que abandonar el boliche Pero el encare así tan rápido Hoy en día se inventaron las redes sociales Que ayudan un poco Pará un poquito Vos sos comediante Sí El comediante está ahí expuesto La luz ¿Entendés? Lo que decía Hablás de la soltería No te pasó de bajarte Y que te dijera Mirá que yo puedo terminar este espectáculo Alguien te dijera Vos terminaste espectáculo Ahora, ¿eh? Ya mismo Ya mismo Se te acaba la carrera acá Sí, no, obviamente Pero alrededor del circo Ese armado Sí, todos sumamos un par de puntos más Sí, eso sí Pero Pero bueno Es distinto Es distinto Pero bueno Conozco bastantes chicas por redes sociales Generalmente es como mi método Porque ya el boliche tanto no salgo Qué sé yo Pero hay mucha decepción también por redes sociales Tanto La que se llama en esa La persona Sí, sí, sí Obviamente De los dos Porque uno Vendemos una cosa En Instagram En lo que sea Ponemos las mejores fotos Con el street Qué sé yo Y claro Como cuando vas a la casa de comida rápida Que no se parece la hamburguesa a la fotito No, no, no Por lo general no Una cosa Vos hablás de Ahí vemos pareja Qué alegría Mirá El amor existe Mirá Estamos a pocas cuadras del movie Donde se va a estar presentando Mirá Esta gente ya pasó esta etapa ¿Están yendo a sacar entradas? Sí, están yendo Mirá Si caminan derechito Ahí llegan al movie Y sacan la entrada Para las dos funciones del jueves 18 Pero Más mensajes Juanpi Porque la gente quiere hablar de la sortida A ver, hablemos Eso sí Hablemos Charlemos a ver qué nos dice A ver si vuelve más triple X Entre otras cosas Sí Tenemos los mensajes Ernesto dice Beneficios y desventajas de estar soltero Oh, este lo elaboró Cualquier beneficio lleva consigo una responsabilidad Dijo Spiderman Siendo soltero El beneficio de estar soltero Es la libertad irrestricta En mayúscula Por la duda La desventaja de estar soltero es la ausencia de compañerismo amoroso proximal a la pelota El nombre técnico, ¿no? Un poeta Muy bien, Ernesto Marta dice El beneficio de estar soltero es que no tenés que darle cuenta a nadie de tus actos Eso sí Sí ¿Se rió la gente con el show? Claro Comiste bien, estuviste bien Nadie se preocupa por vos Entonces esto Tenés la cama para vos solo ¿Cuántas veces hiciste reír a tanta gente y te fuiste a dormir en la masa absoluta soledad? Un montón de veces Abrazado de... Sí No sé Acá me falta el violín de fondo Sí, sí, sí Pero sí, abrazado de la almohada, llorando Pero es verdad Porque a veces estás actuando frente a 500 personas por ahí Y después Y sí Solapa 500 personas diciendo Ah, mirá, son campeones Pará, porque aparte una cosa Algo de lo que habla soltero y lo unipersonal de Juampi Sí Las letras de los temas bailables Todas reivindican la soltería Exactamente, exactamente Yo, sobre todo la música Del boliche Pero yo digo que hay Es verdad que hay un montón de música romántica Pero si te pones a cargar un poquito El 90% de la música romántica Es gente que la está pasando Horrible No, viste Gente que no es nada sin otra persona Que se mueve Si tú no estás aquí Un corchazo No puedo, no puedo con esto Vamos al móvil Porque Nena está con solteras y solteros uruguayos Que quieren hablar O gente que supo ser soltera en otros tiempos Adelante, Marianela Gracias Estamos buscando solteros Estamos buscando solteras por ahí Pero nos hemos encontrado con una pareja Que ya lleva muchos años Ya de casados Pero en algún momento El señor tuvo su soltería Sí, indudablemente Como todo el mundo ¿Y cómo la recuerda? A ver, ¿qué recuerda de aquellos años? Maravilloso Lo mejor es momento de mi vida Por algo Después de aquellos momentos 36 años me comí de... ¿36 años? Mirá que bien Sí, bueno Momentos Diferentes etapas Y momentos Felices Muy bien Y bueno Conocí a su señora Que aquí la tenemos Trabajan juntos Que hable Que hable él Me dice Bueno, no quiere hablar Parece La señora Desafíos A ver, ¿qué recuerda? ¿Usted tiene hijos? Tengo hijos Bien ¿Están solteros sus hijos? Uno en pareja Y otro soltero Bien ¿Y usted? ¿A qué desafíos se debe enfrentar Su hijo Que está soltero En este momento? Eh Tiene 14 años Es un... Ah, muy chiquito Es chiquito Ese no estaba en él En la cuenta Pero bueno, está Este... Y el momento que vivimos Mucho diálogo Mucho diálogo Permanentemente Perfecto Muy bien Muy bien Bueno Ahora, ¿hace cuánto está casado? 36 36 años lleva el señor casado, eh Sí Muy bien No, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? Mirá, vení Vamos a acercarnos acá Con el señor que Coloca mallas, filas y pernos ¿Cómo van a decir eso? Qué fenómeno Muy bien, gracias Muy bien ¿Cuántos años de casado lleva usted? 30 y pico, no Saquemos la... Uy, ¿recuerda sus épocas de soltero? ¿Cómo no voy a acordar? Sí ¿La recuerda? Todo Los bailes El fútbol Las novias ¿Recuerda alguna novia? Esto no lo está mirando su mujer, eh No, lo va a mirar Lo va a mirar No, no Lo está mirando ¿Recuerda alguna noviecita de soltero? Sí, claro ¿Eh? ¿Cómo era su nombre? A ver Ivón Ivón A ver, Ivón Se está mirando ¿De qué barrio? A ver No lo mira su mujer Olvídese Ivón de Malvin Ivón de Malvin Acá estamos con el amigo Que la recuerda todavía después de unos cuantos años Muchos años No seas mala Bueno, lo dejamos trabajar, eh ¿Se mueve? Se mueve ¿Se mueve la cosa así? Bueno, el señor está acá Muy bien, Nena Es el corto de Rera y Rivera 40 años de casado Ahora me quedo a ver Para que me cuente cuál es la receta, eh De tantos años Es de aguante también Qué grande Bueno, Nena Muchas gracias Seguimos aquí charlando con Juanpi Este, claro La evocación, ¿no? Este ¿Ya te imaginaste en el momento que cambies de estado civil? Ahí se viene, pará Ahí se viene otro unipersonal, ¿no? Sí, se viene otro unipersonal ahí Pero por el momento, no Yo tengo miedo de que ya haberme pasado para el otro lado De tanto tiempo de estar soltero Porque yo llevo más de seis años soltero Y me parece que te acostumbras Y es un error Porque no tenés quien Te volvés mañoso O sea, esto de despedir el espectáculo soltero Acá en Uruguay, dicho sea de paso Mañana en el Teatro Sociedad Unión de San Carlos Hermoso Teatro El jueves 18 en el MUBI Con doble función, ¿verdad? Exactamente Ahora que te despedís soltero Y capaz que te sacás el estigma Y capaz, puede ser Puedes decir que me perjudica este show Y ponele que verte en toda la foto Con una cosa que dice soltero Sí, sí, no da mucha confianza No, capaz que, digamos, tal vez es un llamador No lo había pensado así No lo había pensado así Vamos a cambiar de nombre Sí, sí, sí Vamos a cambiarle Posible noviazgo Ahí está Estoy más bien Por lo menos que está abierta Bueno, las entradas están a la venta En boletería del MUBI, me imagino Y a través de la web www.mubi.com.org Juanpi González, un placer Puedes seguirlo en Instagram Arroba Juanpigón Sí Para, bueno Y ahí para que me conozcan un poco Y también le comento a la gente Que viene un personaje Que es una sexóloga Ah, Alessandra Para que la gente Si tiene alguna duda sexual por ahí Que se la traiga Alessandra Que Alessandra la contesta Bueno, otro día traete Alessandra te apoya Que es la sexóloga Que Juanpi, este Bueno, es el manager De alguna manera Exactamente Juanpi, muchas gracias Bienvenido, ya lo saben Mañana en San Carlos Y el jueves en el MUBI En doble función Asegúrense su lugar